Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabecita, dividiendo el cabello en dos secciones. Como pueden apreciar de este lado ya me adelanté, pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado. Vamos a tomar una distancia de cuatro dedos y donde marque realizamos una división de manera horizontal de esta manera. Lo que resta de cabello lo peinamos hacia atrás y sujetamos con una liga provisionalmente. Lo siguiente que queremos será trabajar con este cabello, vamos a tomar una distancia de dos dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera vertical y separamos la sección por el momento. Después vamos a realizar otra división de aproximadamente dos dedos de ancho, realizando una división de manera vertical y separamos la sección por el momento. Volvemos a tomar la misma distancia de dos dedos aproximadamente, realizamos otra división de manera vertical y separamos la sección por el momento. De este lado nos tienen que quedar en total cuatro secciones. Ahora vamos a trabajar de este lado, vamos a tomar una distancia de dos dedos, realizamos una división de manera vertical y separamos la sección con las que realizamos anteriormente. Y lo que resta de cabello lo unimos a la parte posterior. Lo siguiente que queremos será tomar la primera sección, peinamos súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Tomamos la siguiente sección, peinamos y colocamos una liga. Después vamos a tomar la siguiente sección, hacemos lo mismo, peinamos y colocamos una liga. Tomamos la siguiente sección, peinamos y colocamos otra liga. Y ahora vamos a tomar la última sección y haremos exactamente lo mismo, vamos a peinar y después colocamos una liga de esta manera. Separamos las coletas por el momento, después vamos a necesitar un poquito de gel de la marca de su preferencia, lo aplicamos en el cabello de esta manera, para después realizar una coleta alta, bien peinada y pulida. Y ya una vez que hemos realizado la coleta, haremos exactamente lo mismo del otro lado. Lo siguiente que queremos será tomar la primer coleta, la peinamos súper bien, unimos con la segunda coleta y colocamos una liga de esta manera. Ahora este mechón de cabello lo vamos a unir con la siguiente coleta y después colocamos otra liga. Cuando terminemos de colocar la liga, este mechón lo vamos a unir a la siguiente coleta y colocamos una liga de esta manera. Ahora este mechón lo vamos a unir a la última coleta y colocamos otra liga. Después vamos a tomar una distancia de unos dos dedos de ancho, colocamos una liga más y ahora este mechón lo unimos a la coleta posterior del lado derecho. Ahora vamos a tomar esta coleta, la dividimos en dos partes, realizamos una trenza tornillo a lo largo del cabello y después lo vamos a enrollar de esta manera. Sujetamos con unos pasadores y prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado. Y ya para finalizar con este hermoso peinado decoramos de la manera que más nos guste. Yo por ejemplo decoré con estas pinzitas con forma de corazón. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Bye.